Bueno y ahora, con este escenario preparado, después de la espera, vamos a disfrutar de Oscar Maisa y Músicos de la Tierra. Un aplauso por favor. Músicos de la Tierra Hoy ya soy barrio de la altura, hijo mismo de la hierba, nieto del sol de la luz, recibe la sorpresa. Eje de la carilú, donde hace el polen en el sol, en el viento de la pura, se abre el rojo de carbón. Achispado con el oro, anda en la casa de padres, el hombro padre con padre, y el cumbro que cae. Músicos de la Tierra 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 Alguien va a olvidar palabras que llevan viento, yo no sé, corazón, ¿para qué queda tanto? Si su amor solo fue contigo de mi queranto, si su amor solo fue contigo de mi queranto, ya no volveré a creer, ni sabrá lo que siento, no podrás, corazón, tú me consentí. Ay mamá, no podrás, corazón, tú me consentí en todo. Volverás, corazón, a buscar nueva distancia. Cuando llores, corazón, hay que perder mi esperanza. Cuando llores, corazón, hay que perder mi esperanza. Andaré, cantaré como un pájaro sin grito. Andaré, hay ilusión, pero de sol no olvido. Ya no volveré a creer, ni sabrá lo que siento, no podrás, corazón, tú me consentí. Ay mamá, no podrás, corazón, tú me consentí. Ay mamá, no podrás, nunca podrás, cuándo, 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 cuándo. Gracias a todos, a las autoridades, a los señores de la plaza, a Marcela, a Rosana, a Dora, desde el primero hasta el último presidente, gracias por recibirnos, por abrirnos nuevamente a la puerta y darnos la posibilidad de difundir este pequeño demo que estamos realizando, en la cual con mucho esfuerzo y totalmente independiente, como así es mayormente, estamos tratando de difundir nuestra música del norte a través de la copa, la aguada, algunas otras canciones de los grandes autores, compositores que han dejado huellas muy profundas en el canto popular argentino, hasta Rolta Xupanqui, Luches de Mis Amigos, Jaime Lado, allí están los salvos y están los otros. Así que bueno.